La psicosis que inició en la escuela Adolfo López Mateos por presuntos robachicos alcanzó a otras escuelas como la primaria Ruiz Cortines, donde la directora del plantel aumentó las medidas de seguridad para proteger a los infantes a raíz de algunas denuncias de gente ajena a la escuela, quienes observan y toman fotos a los niños. Lady Shol Mejía informó que después de que una madre de familia sorprendiera a dos mujeres en actitud sospechosa observando a los niños, se exhortó a cada uno de los padres a recoger personalmente a los pequeños a la hora de salida. ¿Cuál sería esa situación que esta madre detectó? Pues una pareja de dos mujeres que el día de ayer a la hora de la salida estuvo muy pendiente de nuestros alumnos, observando la salida de los alumnos que toman el transporte escolar, ella nos reporta, cree ella que la persona llegó a decir me gusta a tal niño, de hecho los padres tomaron fotos de estas dos personas y nos los reportaron el día de hoy en la mañana, sin embargo les repito como medida precautoria a los maestros se les sugirió insistir en los avisos de que sus padres estén pendientes a la hora de la salida, que lleguen a la puerta de la escuela. Además, para mantener a los padres más tranquilos, se pedirá apoyo a los elementos de la policía estatal, no solo para que vigilen cualquier movimiento sospechoso, sino para que dirijan el tránsito vial. Con imágenes de Fernando Ek para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.